Han pasado cinco Esa la conoce todo mundo Jajajaj Días desde que debuté como buber profesional No ha ocurrido ningún torneo desde entonces Aunque Con este nuevo inicio Este maricón terminó quedándose en mi casa ¡Voy hasta acá! ¡Usted me tiene hasta acá! ¡Joder! ¡Esta me voy a dar con chino mal! Así que ¿Qué estás escribiendo? Hago registro de todas sus poses erióticas Y su régimen de masturbamiento Diablos Me está tocando de nuevo Me siento mal Pues siéntese bien Me siento mal Por cierto ¿Eh? En el seminario Dijeron que tus bobs son una mierda Usted roba chistes así que probablemente no sabía de esto Pero los boberos clase C se encargan de hacer chistes de la torta y ataques terroristas Muchos se desmotivan y cambian de carrera Es como tu mamá que tienen que hacer mamadas Nada vendrá si no lo buscan ¡CÁCHA ME MADRE! Después de eso Me corrí Espera Yo no te conozco ¿Cómo te llamas? Siéntate en el suelo No, espera Siéntate en el suelo No, espera Siéntate en mi pico Ah Trapito Otago de mierda Si alguien se mete con mi anime Me cortare Es él Es muy muy puto Una molestia polestosa Por favor Mátalo Con que sí Tú eres el concha Tú no eres ¿Eh? Malas noticias Sonic ¿Creen que tocar chicos es inlegal? Tal vez estar encerrado en una celda te ayude a... Se refiere a ti Calvito Mira, me cago en tu puta madre En tu puta madre Te voy a arrancar la madre Y me voy a cagar dentro de tu puta maaa Así que, ¿Qué opinas, putito? ¿Quieres dolear? ¡HANO EXPLOSIVO! ¡HANO EXPLOSIVO! ¡HANO EXPLOSIVO! ¡HANO EXPLOSIVO! ¡HANO EXPLOSIVO! Así que, tú también te convertiste en uno de esos inútiles brumbers de la asociación Entonces, todo lo que tengo que hacer ¡HANO EXPLOSIVO! Es crear una situación en la que estés forzado a rellenar ¡SAS! ¡Me cagé a Saitama! ¡Acércate y mastúrame! ¡HANO EXPLOSIVO! ¿Ya nos vamos? Yo sí, pero tú no Si estoy con un homosexual como tú no Entras al torneo Pero soy su putita ¡HANO EXPLOSIVO! Desde el principio, mi fuerte deseo de ser un buber Fue lo que me llevó a entrenar mis sentencias A decir verdad, eres un reguetonero Así que entrenar tu mente sería inútil Tal vez matarte sería inútil ¡HANO EXPLOSIVO! ¡HANO EXPLOSIVO! ¡HANO EXPLOSIVO! ¡HANO EXPLOSIVO! El rumor no ha sido confirmado ¡Perolıñ pandemic ha sido excitado! ¡HANO EXPLOSIVO! Los refuerzos vieron señales que indican la existencia densidad ¡Santo Dios! ¿Qué carajos pasó aquí? ¿Qué clase de tío podría causar tantas violaciones? ¿Qué es esto? ¿Será parte del vener del monstruo con el que me acoste? Tal vez sea una puta La ciudad Desde el principio mi fuerte deseo de ser actor Por no fue lo que me llevó a entrenar mi verga Así llegué hasta aquí